Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera y la historia que me pensaba que nunca me hizo que nos quedara muy muy bien. Esto es un de los agradecimientos de los vosotros que los reyes y los responsables. Te lo agradezco a ustedes esta noche y te agradezco que estén pasando a lo que tú. ¡Opera un día! ¡Vengan a ver en el medio regno en vivo! ¡Vengan a ver en el medio regno en vivo! Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu vento Yo soy el que te diga la ventana Yo soy tu vida para que adorarte Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre Ven, nunca olvido tu respeto Tu hermosura Y sin bañar Y me te gusta Y me dig VC Yo buscaré El lindo regno Y me diga Yo buscaré Lo haré Y me diga Yo buscaré Y me digan Yo buscaré Elendas Que me digan ¡Fuera! 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 Gracias.